Hola que tal, aquí les traigo otro tutorial Este va a ser Rinconcito en el Cielo En el Cielo, estilo Julio Preciado Me la pidió Yair 212 Va a ser en acordeón de Fa Tono de Sol Sostenido Que es la nota original de la canción Es un poco diferente que la de Ramón Ayala pero No, no mucho Y va, y empieza así ¡Gracias! Ok, es un poquito diferente que la de Ramón Ayala pero Pero si, la cambio un poco él Y empezamos a... Va a ser estos dos, este Y este Pero va a ser para adentro Va a ser este y este Estos dos Para adentro Entonces empieza... Y luego cambiamos para afuera Y van a ser estos dos Y luego bajamos a estos dos Entonces va Para adentro Para afuera Otra vez para adentro Esta nota lleva mucho para adentro y para afuera Por eso va a ir cambiando para adentro y para afuera Pero si va Para afuera Digo para adentro, perdón Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para afuera A ver, perdón A ver, si lo puedo acomodar Ok Entonces va No hace 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 Está un poco complicado de explicar Pero a ver como puedo Entonces va a ir para adentro Para afuera Siempre que pises esta Va a ser para adentro Entonces va Y luego para afuera Y otra vez para adentro Y luego para afuera Entonces va a ser este y luego Cambias a estos dos Entonces va Para adentro, para afuera Para adentro Para afuera Y luego de aquí Sigue siendo para afuera y vas a pisar estos Y luego para adentro Y otra vez para afuera Y otra vez para adentro Sigue para adentro Y luego para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Ok, después de ahí Va a ser las mismas pisadas Pero va a llevar Las va a llevar así Pero van a ser las mismas pisadas Como si fueras haciendo eso Pero nomás las va a llevar así Entonces va Entonces va a ir Entonces ya las va a llevar esta Y va a llevar apoyatura con esta Entonces va Entonces va Perdón La segunda parte va a ir Lo mismo con esta Van a hacer estas dos Y lo van a apoyar con esta Así Entonces va Perdón La segunda vez no van a hacer todo eso La segunda parte va así Después de aquí Lo van a hacer así Ok Entonces va Lo de aquí para afuera Ok Lo de aquí Lo de aquí Lo de aquí Lo de aquí Es bueno Y luego sigue este Va este Y luego para adentro Va Rápido Y luego esto Va este Y luego la octavidad de ese Que es de acá Este y la octavidad Y se repite Así Y luego la tercera Entonces entra a cantar la C Y van a llevar ese adorno Entonces lleva así Y cae en la primera Lo le hacen Todo esto es para afuera Entonces Asegúrense que después del adorno que le hacen Empiezan con estos primero Y luego suben acá Entonces va Así Y cada tercera la van a hacer así Usando eso Y acá en la tercera Y la terminación La canción va toda igual Así Y luego esto lo van a hacer cuatro veces Una Una Dos Tres Cuatro Y la van a acabar así Entonces toda la melodía va igual Ya nomás la hacen En esta parte La van a hacer cuatro veces Entonces Una Dos Tres Cuatro Que es esto Su segunda Pero rápido Pero rápido Entonces Una Dos Tres 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 Y ahí queda Tres 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 Tres